Man, ¿en serio? ¿No le pegué el stun? ¿Que me confié? ¿Acabas de usar el Sonyas? Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va, man. El día de hoy vamos a jugar con Jax en la top lane. Hoy toca semana de top lane. Vamos a estar jugando puros campeones en top. Y qué mejor que empezar con el buen Jax, que ya se le viene rigor visual. Seguramente si ya han visto un poco del tema, pues sí, ya se sabe cómo va a ser Jax, su modelo 3D y todo. Entonces, seguramente estén viendo algo en pantalla. Decirme ustedes qué opinan. ¿Les gusta el modelo nuevo de Jax? A mí se me hace que está bastante fluido. No se ha visto mucho, pero se dice que esto es porque en China hay un servidor PB exclusivo en el cual ya está el rigor visual de Teemo y el rigor de Jax. Y bueno, ahí se les fue un poquito la mano y pues se alcanzó a ver el de Jax. Entonces, bueno, como sea, si quieren ver otro campeón en top lane, dejármelo abajo en los comentarios porque voy a estar tomando en cuenta pues que campeones. Ya les pregunté en la pestaña de comunidad qué rol querían que iniciáramos esta semana y pues bueno, tocó top lane ahora. Vamos a darle con el Jax, como lo digo. Sin más que decir, pues eso. Vamos contra Varus, que es muy normal ver actualmente Varus en top. Es un campeón que se está jugando bastante en el rol y es porque suele molestar mucho, sobre todo a la mayoría de los top laners. Y es que, mira aquí por ejemplo, Pumba, Pumba. Me la voy a jugar, ¿eh? No sé si le gane. Creo que me gana él. Sí, me voy a esperar porque él creo que pronto va a subir también de nivel su habilidad. Si me tira por... Creo que trae la W y la de esta, no traía la Q. Entonces tal vez le podía haber ganado, no estoy seguro. Aún así me voy a esperar un poco mejor. Prefiero no correr el riesgo. Y luego le intentamos ganar. Lo que pasa con Varus es que pega un montón. Las cosas como son. Una vez que te pone los stacks, te tira el combo de la Q. Sobre todo si va a ir a P, te deletea. O sea, no hay otra. No hay otra, gente. Es así. Mira, ahí me pegó dos stacks. Creo que voy a aplicar... Voy a aplicar una. Y es que él tiene, por ejemplo, barrera. Entonces alguno dirá, ¿por qué no el play a este? Tiene barrera. Me gana. Con esa barrera... Y lo único que va a pasar conmigo es que me va a deletear. ¿Sabes? La va a tirar al final. Entonces lo que yo creo que voy a hacer para ganarla aquí fácil... O por lo menos hacer el intento... Va a ser... Usar el teleport. Comprar. Y con la compra y la ventaja, pelearle. Ok. O puedo esperarme y darle al gank. ¿Sabes? Ahí viene el Odir. Ojo. Creo que no tiene flash, entonces. Pues tuneas. Bien. Ok. Bien. Ojo, cuidado. Pégale, pégale. Uf, qué buen amigo. Bien, 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 bien. Ah, a propósito. Tengo una asistencia porque hubo un invade algo raro ahí. No estaba grabando, lamentablemente. Pero bueno, es lo que hay. A veces pasa. Y pues ya está. Ahora, aquí hay algo que puedo hacer yo, eh. Que es frisear la línea. Yo he estado practicando un poco top lane en directo. Que por si no lo saben, hacemos directos todos los días. Lo tienen abajo en la descripción. Se pueden pasar por allá. Se pueden suscribir también allá. Que eso apoya muchísimo. Y me he dado cuenta de que los top laners son jugadores muy tranquilos. O sea, en el caso de... Es así. Quedarte un rato. Estás quitteando. Sacar ventaja con minions. Dejar que tu enemigo pierda la mayor cantidad de farm. No rotan mucho. De hecho, evitan, por lo general, mucho las rotaciones. Y ese es el estilo de juego que tienen, por lo general, los top laners, ¿sabes? Me voy a ir por acá porque, mire, el Varus aquí está intentando a toda costa pegarme todo su daño. No lo voy a dejar. Aparte está Warwick por aquí. Y creo que quiere... Podría intentar hasta incluso diviar. Por el juego me voy a ir... Me puedo ir brillo, ¿sabes? O me puedo ir arruinado. Voy a ir brillo y voy a ir daño. Me va a ayudar un poquito más. Vamos a llevarnos una poción porque puedo hacer falta. Sobre todo para un tradeo. Y voy a ir cercenador divino. Bueno, que van a buffar Trinity. Pero... Bueno, no es un buffo. Es como un mini nerfeo, pero buffo para algunos campeones. Creo que a Jax le puede venir bien. Le bajan un poco el daño. No veo al Warwick, ¿eh? Hasta que no veo a Warwick en otro lado. Que lo vi dar back, pero no estoy 100% seguro. Bueno, ahí está. Eh... Listo, aquí lo tengo, ¿eh? No tienes flash, pero a ver, ya. Justo le alcanza a pegar la cancelación de animación con la W. Voy a tirarme la poción. Porque si viene el obete, tengo justo el flash, creo. Aparte ya tengo el daño extra del autoataque, gente. Está bien. Vamos a ver. De una. Vamos a formar esto. Y vamos a empujar, gente. No creo que pueda sacar una placa. O tal vez sí, quién sabe, ¿eh? Podría pasar. No, sí, el Warwick está en dragón. Le fue a pelear a mi Udyr. Mala, no le puedo ayudar. Y ya está, me voy. Creo que aquí ya es muy overextended esto quedarme. Así que nos vamos directo. Una doble, lo vete, ¿eh? Vamos a ver. ¿Creen que sospeche que estoy aquí? Sí está sospechando, ¿eh? Va a revisarlo. O iba a revisarlo porque lo vi venir directo al arbusto. Me pareció muy sospechoso. Uy, cuidado. O sea, aquí, por ejemplo, yo no puedo rotar. Muchas veces, como top lane, pues te va a tocar esto. O sea, no vas a poder ayudar en ciertas situaciones que te hubiera gustado, tal vez. Pues sí. Voy a llevar otra poción. Espérate. Llevo esto y una poción. Listo. Y aparte viene wave de canon. Que vienen bastantes minions. Yo aquí tengo que stomper al Varus, gente. Tengo que sí o sí borrarlo. No me quiero comprar resistencia mágica. Aunque un filo de la cordura analizando la compu enemiga podría funcionar. Podría ser viable. Un warwick fedeado también es preocupante. Siempre suelen ser difíciles de manejar. Y sobre todo porque se curan muchísimo. Entonces tal vez corta curas. Que sacó una placa. ¿Cómo empuja a Varus? ¿No lo habían nerfeado ya Varus? Porque... En serio. Dejó un montón. Con la build de AP sobre todo. Listo. No lo hago por ningún lado. A ver. El Victor contra Caitlyn también lo están haciendo. No están dejando farmear a mi Victor. Ahora sí. Mi Victor también está farmeando tranquilo atrás. No sé. O si presiono top me hago el heraldo. Que esto también es algo que he estado haciendo. Si por ejemplo tú tienes muy fácil la línea, ¿no? Y puedes sacar prioridad rápido. Tiene ulti este tipo. Me voy, me voy. No tengo mana, ¿eh? ¿Cómo gasto mana con este bicho? Uy, no, amigo. Ok, tenemos frutita aquí. Esto es hacer heraldo. O podemos gankear. Yo para mí era gankear top. Sinceramente. O hace el heraldo, hace el heraldo. Yo le peleo al top laner mientras tú haces el heraldo. ¿El tipo quiere gankear mid? Está bien, gankea mid. Yo lo voy a pelear al este. Listo. Cancelas la animación con la W justo y te da el rango. Apenitas medio, ¿eh? Quedaba medio vendido. Buen gankeo en mid. Bien, bien, bien. Ay, el lobito. No sé dónde está el lobo. No estoy gastando la E por eso. Si veo venir el Warwick, tengo la E ya por lo menos para anular algún daño. Intento no gastar uno de mis pocos recursos para... Para no fedear más a Warwick. Ah, mira, está en mid. Perfecto. Pujamos. Ahora sí voy a hacer el heraldo porque... Voy a dejar la torre pokeada. Listo. Ok, esto me salió mal. Me quedó mal la wave. Me voy. Ahora sí me lo puedo hacer. Ese Warwick me está dando miedo. Gente, va 5-2. Me borra, ¿eh? Me borraba. Es que me pegó la última y no me podía mover. Estaba pegada al suelo. Ay, justo, man. Por poquito. Correle, correle. No le pelees, amigo. Corre, corre. Corre por tu vida. Que ahí va el lobo. Ojo. Ay, casi, amigo. Casi. Una poción más. Y es que si Varus te pone los stacks con sus autoataques, te pega una Q y te borró la mitad de la vida. O sea, es así. Así funciona ese campeón. Uy, Dios. La Bolin también tiene muchísima racha. Este juego... Este juego toca sacar el carrito interior, ¿eh? Nos toca sacar el hard carry. Entonces, bueno. Me la juego, me la juego, ¿eh? Nos formemos al Varus. Lo gankeas. No me quiero mostrar. Ahí está. Vas para allá. Entonces, no pasa nada. Sí llegas. Sí llegas. Buena. Ahora sí voy al Heraldo. Bueno, ¿te ayudo o lo haces tú sin mí? Ahí voy para allá. Si viene el Warwick, créeme que el Warwick no lo vamos a dejar hacer. Tranqui, no te voy a dejar solo. Yo sé que se preocupe. Dice, ahí viene el Warwick, me farmea, no te preocupes. Yo soy jungla. En esa situación... Oye, ¿qué trae el Udyr que aguanta tan poquito? Se ve gankeable la bote, ¿eh? Voy a tirar top lane. O puedo... No me han visto, ¿eh? Voy para bote. Voy para bote, voy para bote. Esa es una buena doble para mí. Me la tengo que jugar. Buena. Buena. Buenísima. Salió rentable, ¿eh? O sea, el teleport más rentable de la historia. Y tiro esto para acá, porque va a ser el dragón también el otro. ¡Vamos! Este es el teleport más rentable de la historia, gente. Bueno, no, a ver, tampoco, ¿no? Pero eso fue bueno. Sinceramente, con esto ya me acabo de estar revuelto al juego. Está haciendo el dragón el... Ah, ok, ahí viene. Man, se lo lleva el Bran, ¿de verdad? No puede ser, amigo. Solo viniste a quitarmela. No. O sea, creí que me iba a voltear. Estaba esperando él para voltearme con poca vida. Pero este Warwick iba con mucha ventaja. Ahora ya no es el teleport más rentable. No llego, ¿eh? No tengo rango de la cuja, ¿de verdad? Pégale, pégale, pégale. Bien. Viendo por mí el de este. Ayúdame. Me tengo que ir. Lo siento, amigo. Voy a ir. ¡Uy! ¡Amigo! ¡Dios! ¡Qué buena! Man, el Bran. Las mecánicas y yo lo subestimé. No confío en ti, amigo. Lo siento, perdóname. De verdad. Soy una basura, amigo. No. O sea, yo no confié en él. Lo dije... Estaba a punto de dejarlo. ¿Vieron cómo sacó las mecánicas el Bran? Quitió como Dios, amigo. Quitió como un Dios. Salió. Renació. Ayúdame a empujar, bro. Ayúdame a empujar, por favor. No, ya. Me farmea, ¿eh? Me farmea. Me tengo que ir. Ah. No tengo mana, amigo. No tengo mana. Bueno, a ver. Se va a regalar. Ay, te gana el hambre, bro. Ayúdame. Estoy intentando aguantar. ¿Qué estoy haciendo, mon? ¿Qué estoy haciendo con 10.50 de vida? Por favor, Riot. Por favor. Detén esto. Tengo 4.700. No había podido dar back. Estaba modo codicia total. Pero ahora sí. Compramos. Ya tengo el cercenador. Vamos rey arruinado. De rey arruinado por la partida. Me voy a comprar mercuriales. Hay mucho CC. Y creo que sí, filo de la cordura. Definitivo. Porque hay mucho daño mágico con Morgana y Varus. Y sobre todo porque Varus va a P. El Varusete. El Varus. Tiramos Mito. Uy, cuidado. Mira, mira. Vamos a ver. Gana el Ludir, eh. Lo gana el Ludir. Dios, lo que se cura. ¿Qué trae? No, amigo. Es que Ludir. Es que Warwick. Eso es lo que me molesta de Warwick. Parece que le estás ganando. Y de la nada tira la R y te borró. O sea, se curó todo. O sea, con una habilidad el tipo ya renació. Me voy. ¿Dónde está acá, eh? ¿Sabes que voy? Me vio. No tengo flash, entonces se va a intentar escapar siempre. A la mínima que intente pelear, se va a intentar ir. ¿Sabes qué? Me puse los hitsets al revés. Ya decía yo que escuchaba el Varus al otro lado. Y decía, ¿por qué escucho a alguien de este lado? ¿No les pasa a ustedes de repente que se les ponen al revés? Bueno, es que los míos son estéreo, entonces. Pasa eso mucho. No puedo diviar aquí. No, de hecho no. Es muy arriesgado. Mejor vámonos. 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 A ver, por la compo enemiga. Tengo que estar listo para el minuto 1.42 para tirar un teleport. Focusear al Warwick, corta curas o tirar torre. Algo que hace Jax muy bien es empujar solo y forzar a que vengan de dos enemigos a por ti. Porque uno solo no te gana. Casi, casi, si vas fedeado con Jax es muy difícil que alguien te gane el 1 vs 1 con Jax. Muy complicado. Entonces, eso es algo que hace muy bien Jax. Presiona el solo y con esa presión puede obligar a que el enemigo juegue en desventaja. Aquí, por ejemplo, estoy adelantado yo. Entonces, me tengo que ir porque puede que venga Warwick. Y si muero aquí, pues es F. Mira, está el Varus allá. Pasará por aquí la Caitlyn, eh. Va a pasar por aquí. ¿Ves? Adiós. Ahí le predices. Tienes que predecir al enemigo. Ahora sí tiro top. Uy, sale un segundo heraldo. Ojo con eso, eh. Bueno, salto por acá. Me hago el heraldo y creo que les tiro toda la base si se van a hacer el dragón. Viene el Warwick para acá, ya me veo. No, fallé eso, miren. Cómo lo fallo. Vamos al heraldo. Ahí viene el lobito por mí, eh. Me hizo ojitos. Mira, ¿ves? Me hizo ojitos el Warwick. ¿Dónde estás? Bueno. Dale. No, me voy. Vamos para allá. Ahora sí. Dios, lo que le pegué a la morgata. Parecía que voy a P. Extraño mucho al Jack Zappé con el sable pistola. Voy para allá. Voy a tirar el teleport. Te caes con el teleport. Braher. Subestimé mucho al Brand, te lo juro. No merecía ser subestimado de esa manera el Brand. Somos Yuudir y el Brab contra el mundo. Por lo que estoy analizando en esta partida, eh. ¿Qué hay acá? Uy, ahí. Y cuchillos. Bueno. Me los hago, ¿no? ¿Dónde los hacemos, gente? No problem. La cosa con Jack Zappé, gente, es saber cancelar siempre tu autoataque con la W. Miren, esa es la cancelación de autoataque. Por ejemplo, tú tiras esto y puedes hacer al instante con la W. Es un autoataque un poco más rápido. Pero justo después del primer autoataque tienes que pegar ese. ¿Estará acá alguien? No se va. Bueno, ahí pelea en mid, eh. Ok, gasto flash. Muy buena. Por acá. Hitlin, ¿dónde estás? Varus, ¿dónde estás? Por el Varus primero, que es el problemático. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos tú y yo, Odir. Tú y yo contra el mundo. ¿Estás corriendo? Ahí te voy. Te sigo, te sigo, eh. Te sigo. No puede ser, no le pegué, eh. Ay, no. Me morí. No, mala mía, man. Mala mía, muy mala mía. No pude salir de ahí. No pude borrarla. Lo hubiera borrado y me hubiera intentado escapar. Aparte que no tengo el ward. Traigo el heraldo, entonces no podía escaparme. Error mío. Voy a hacer un poquito de split. Aparte ya tengo el ítem. Sí, fijarse. 47% de daño mágico. Es un montón. Tristana está a modo bot. Ah, que por cierto, también estaba viendo que había una guía que jugaba en automático, eh. Que hay guías que suben solas a máster, hermano. Dios, güey. O sea, no sé. Ya es como que no sé con el lolo, amigo. Ya no sabes quién es humano y quién es un bot, te lo juro. Pero sí que... Bueno, eso ya lo dijeron, de hecho, en uno de sus parches, ¿no? Que había bots que jugaban por la gente por lo mismo. O sea, ¿por qué? Pues, ya ves lo que hay. Y la IA solo jugaba allí. O sea, la IA solo jugaba allí. Si le van a ir a Magi, te trolleaba. Bueno, no trolleaba. Es que nomás sabe jugar ese campeón, pues. Entonces no sabía qué hacer. Entonces terminaba trolleando, básicamente. Cuidado, eh. Está acá. Pueden venir para acá. Está también el varón. ¿Me la juego? Sí. Yo voy muy fedeado, eh. Siendo Jax. Es pan comido para mí. Voy a hacer presión hasta la siguiente torre. Hasta rompecascos sería buena idea, ¿no? ¿Dónde están? Aquí está el Varus. Toma. No voy a seguir tirando. Oye, no alcancé a tirar, pero mira lo que le queda a la torre. Ah, debí haberme quedado empujando, eh. Cuando tiramos esto, abrimos el inhibidor. Vamos a abrirles el inhibidor a mí, a ese amigo. Ahí viene el Warwick. Adiós, Warwick. Ahí te ves. Viene la Caitlyn nada más contigo, eh. Viene la Caitlyn y la Morgana. Dios. Un autoataque. Me pegó la Caitlyn, amigo. Un autoataque. No pude... Ahí no me salió la cancelación de autoataque porque lo pude haber hecho. Pero me salió un poquito mal. Un poquito atrás. Miren, hay tres carries. Este es el clásico error. Tres carries hay que anularlos con corazón de hielo. Corazón de hielo, pues les bajamos la velocidad de ataque a los enemigos cercanos en 20%. El counter por excelencia cuando hay composiciones de este tipo. Y Yax va a estar tan que aparte... Está perfecto por eso. Aunque Baru sea AP, depende mucho del daño por autoataque y de poner stacks. Correle. Buena, Brand. Cúbrelo. Oh, Dios. Ok. Bien, 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 bien. Bien ahí. El dragón. No voy a usar el teleport todavía. Espéramos un poquito. Hay que dejarlo ser. ¿Qué le están haciendo el follow? ¿Sí le ganan? No, se lo solió. Ay, iba a tirar el teleport. Me acabo de arrepentir de no haber tirado el teleport, eh. Debí tirarlo. No le ganan. No, ese Barus pega muchísimo. Voy a tirar esta torre. Está casi sin pokear. Ya viene Caitlyn. ¿Cómo está el Warwick? No voy. Será la siguiente pelea. No puede ser, amigo, eh. No puede ser. ¿Dónde está el Barus? Se fue por acá. Ahorita nos los farmeamos. Podemos hacer el Barón. Está muy crítica. Ay, mira, mira, mira. Man, ¿en serio? ¿No le pegué el stun? Yo me confié. ¿Acabas de usar el Zonias? No, perro. A dormir. ¿Acabas de usar el Zonias en bot? ¿Por qué le salió otra vez? Eres Topwatch lo que usó, creo. Tuneado. ¡Adiós! Ahí te ves. Pues bueno, le viene rigor visual al Jax. ¿Cuándo va a salir? Nadie sabe. Creo que puede tardar un año. Puede tardar tres años. Son muchas skins las que tiene. Puede salir rápido. Puede salir lento. ¡Oh, su máquina! Estos tipos me fulminaron en medio segundo. No me dejaron terminar, eh. Yo también por querer terminar ya, eh. Las cosas como son. A ver. Una diamante. Una diamante y ya está. Por mí mejor. Me hago más, Kim. Me hago más. Y nos hacemos el varón también. O me hago un backdoor, gente. El backdoor. Van a ser varón, varón. Me hago el backdoor por bot. Mira, el Warwick ahí va. Van a sospechar. Y yo voy a hacer el tele por a bot. Y me los voy a farmear. O se va a regalar el Warwick. Bien. Ahora sí lo hacen, ¿no? Sí, yo voy a tirar el tele por acá. Nos queda free. Es gratuito. No pueden defenderlo. Espero que no vengan por mí, ¿no? Aparte tengo ya el corazón de hielo. Excelente, gente. Excelente. No sabía que el corazón... O sea, yo me armo tampoco el corazón de hielo que no sabía que también afectaba a los monstruos de la jungla. O sea, es que lo armo repoco, pero es porque casi no juego campeones que necesiten esto. Dios. Me quedé estático. Apliqué la de si no me muevo, no me ve. Irland está adelantada. Oh. Cuidado, Brand. Necesito aludir. No puedo pelear esto solo. Tal vez si tuviera el flash, pero solo no creo. Ni una Miss Fortune no la voy a alcanzar. Dale, va. A dormir. A mimir. Que ya es tarde. Mañana tiene que llevar la cartulina. Lo que pega a Miss Fortune. Me gustan tus scripts. Gracias. Cuenta que está como a lago, ¿sabes? Gigi. Gigi. Gigi, gente. Bueno, partida con Jax. Gente, es la semana de la top lane. Ya saben, decir abajo en comentarios qué campeón les gustaría ver. Y pues poco más. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos. Hasta la próxima, gente. Chau, chau. 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 Chau.